D-Farbet, en pro de la salud animal, distribuidor exclusivo en México de aminoácidos BIT Oral. Energía pura para tu perro o gato, presenta. Con Good Dog obtendrás los mejores beneficios para mantenerlo sano, con energía y sobre todo, feliz. Good Dog, alimento premium para perro. Presenta. Es el Club de Jack y Junior, con los perros y gatos del mundo. ¡Bienvenidos! Y bueno, mi amado Jazz, hoy nos acompaña aquí en el programa. ¿Verdad, amor? ¿Cómo estás? ¿Bien? Aquí está mi Jazz. Un saludo para todos, gracias por acompañarnos. Y hoy comenzamos, como siempre, hablando de perros. Nuestro perro invitado hoy es un schnauzer. El schnauzer particularmente es un perro que necesita ir a la estética. Pero la estética debe saber cómo se le hace el corte a un schnauzer, porque no es con navaja necesariamente. Chequen esto, porque un experto nos habla de cómo hacerle el corte a un schnauzer. ¡Bienvenido! Hoy vamos a hablar del corte, el arreglo de los schnauzer, todo lo que es la estética. Lo principal es ver que el perro esté limpio, que no tenga nudos. El cepillo normal, el que quizás todo el mundo usamos, son las cardas. Y esa también nos puede ayudar antes de meterle el peine. Lo ideal también es primero bañarlo, ya estando sin nudos, limpio. Se baña, se seca con secador de pelo y posteriormente ya se empieza a rasurar. Para rasurarlo hay varias hojas que determinan el tamaño del pelo. La hoja 10, esa es la que va muy pegada a la piel. Posteriormente se puede usar o la número 7 o la 7F. Esas son para dejar el pelo un poquito más largo, que no esté pegado, pegado a la piel. La 7 deja más largo el pelo y la 7F un poquito menos. Y la hoja 40 es la que usamos para quitarle el pelito del cojinete plantar. Empezamos por la cabeza. Y se le va a pelar conforme va el pelo. Siempre tiene que ser el corte como va el pelo. O sea, si va para atrás creciendo, se corta así. Nunca al revés, porque entonces vamos a cortar el pelo más cortito. Y se puede tuzar. De esta manera no se va a tuzar la cabeza. La cabeza se corta el pelo de la comisura externa del ojo hacia atrás va sin pelo. Y de la comisura externa hacia el labio para dejarle sus barbas. Y de esa manera, de donde le dejamos de la comisura externa del labio, se le va haciendo en forma redonda para dejarle sus barbas de ese mismo tamaño. Eso se hace en toda la cabeza. Se va a pelar el cuello hasta abajo. Se corta hasta el nivel, a la altura de lo que es el codo. El codo lo marcamos en una línea imaginaria, hacia enfrente. Y de esa manera vamos a cortar, a pasar la máquina hasta ese nivel. Volvemos a como referencia el codo y toda la espalda y el tórax se le quita el pelo. Se debe dejar hasta el codo. Aquí nada más se desvanece. ¿Cómo se desvanece? Bueno, aquí yo pongo pegadita la hoja y cuando llegue hacia el nivel del codo, levanto un poco la hoja para que se desvanezca. Y no se ve esos cortes que se hacen como muy perfilados, sino se ve desvanecido. Debe de ser desvanecido. En la parte de atrás, lo que es la cadera, se corta desde la ingle hacia el corbejón, que es este codito que tiene aquí. Y eso se va quitando el pelo, se va cortando de esa manera. ¿Tiene alguna utilidad el corte del schnauzer o es solo moda? Bueno, se supone que el schnauzer era como para cazar ratones o para cacería y eso, antes se usaba para eso. Y todo tiene un sentido. Las barbas era porque cuando metían el hocico en la madriguera de ardillas o de ratones y eso, les muerden las barbas y no le muerden a él. Esa es la finalidad. Se hizo para eso. Ahora, igual el corte de cola, que ya casi no se hace, porque originalmente se hacía para, como son perros cuadrados, normalmente el schnauzer mide lo mismo de alto que del pecho a la regioglútea. Entonces, son cuadrados. Y casi todos los animales cuadrados se les cortaba la cola para tener un balance en su movimiento, en su velocidad, etc. Y lo vemos en la naturaleza, ¿no? El elefante, por ejemplo, es de cola cortita, no es cola larga. De esta manera ya terminamos aquí el pelado. Lo único que nos falta son las orejas. Igual se corta el pelo conforme va el pelo. Aquí en la oreja, por dentro, podemos cambiar la hoja por la número 40 para dejarle más cortito el pelo por dentro. Es importante quitarle el pelo por dentro para que no guarde tanto calor, tanta humedad que se puede hacer, sobre todo en época de calor o época de lluvias. Y la oreja del perrito va a estar limpia. Y eso le da una ventilación más adecuada, evitando infecciones de oído. Y ahora se perfilan las orejas con una tijera. Siempre hay que tomar este filo de la oreja, se toma con el dedo para evitar pasarnos o cortar al perro. De esta manera no lo vamos a lastimar, porque está nuestro dedo como guía. Eso es importante. Te recordamos que Good Dog llega como un alimento premium a un muy buen precio. Checa Good Dog, es un excelente alimento que no solamente los va a mantener sanos, fuertes, sino sus heces firmes, su pelo brillante. Lo más importante también, el precio. Está a la venta también en nuestra página de Facebook, Jackie Junior, para que ustedes nos sigan y lo compres. Entonces, chécalo, porque la verdad, vale la pena. Good Dog, alimento premium, a un muy buen precio. Después de una pausa, regreso con más aquí en Jackie Junior. Los aminoácidos BIT de Alevet están verdaderamente surtiendo un efecto fabuloso, sobre todo en perritos recién operados, en bebitos recién nacidos, en perros viejitos, enfermos, o perros muy activos que necesitan reponer su energía. Alevet BIT Aminoácidos. Chécalo con tu médico veterinario. Síguenos en YouTube, Jackie Junior TV. ¿Sabías que los ojos del águila son inusualmente agudos y les permiten detectar presas camuflajeadas con facilidad? Mientras que los humanos vemos tres colores básicos, las águilas pueden ver cinco. Con Good Dog, obtendrás los mejores beneficios para mantenerlo sano, con energía y, sobre todo, feliz. Good Dog, alimento premium para perro. Good Dog, Good Life. Ahora con el peine, peinamos las barbas y las cejas. Las cejas, aquí es una forma muy curiosa la del snoucher. Se le tiene que quitar el pelito que está cerca del ojo para que él esté libre. De lo que se trata es de hacer el ojo que se vea más redondo y más grande y que esté libre de pelo para que él pueda ver. Ahora se quita ese pelito y después el que está encima, entre la separación de lo que es la cabeza y el hocico, se quita ese pelo. Ya nomás nos quedan las cejas y las cejas se rasuran pegando la tijera en la comisura externa del ojo dirigida hacia la punta de la nariz, de esa manera, con una tijera un poco más larga. Déjenme ver. Sería esta. Se peina y luego se corta. ¿Qué tanto, doctor? Nada más, la punta es la que va larga y aquí precisamente lo que dé el pelo de la ceja es lo que vamos a hacer. Le decía yo, pegado al ojo y dirigido hacia la nariz. De esa manera nos va a dar el corte ya solito, ¿verdad? La medida exacta. De esa manera queda, ya queda muy diferente uno de otro ojo, ¿verdad? Déjenme pasarme para allá. Ahora sería este ojo. Pegamos la tijera y la dirigimos hacia la punta de la nariz. De esa manera ya quedó. Ahora, aquí las barbas, bueno, se puede despuntar un poquito en esta zona para que se vea más natural y no se vea cortado. Y así ya quede. En los dos lados. También podemos quitar la punta de la nariz o encima de la nariz más bien, quitarle esta pelucita, que es un pelo muy chiquito, para definir su hocico. De esa manera ya queda la barba. Las barbitas van, este, terminan en pico. Lo que es las dos miembros, anterior y posterior, se peina en cuatro puntos hacia abajo para juntar todo el pelo y se despunta. Se despunta, se despunta un poquito y después se, también hacia arriba, se peina hacia arriba. Aquí hago, dígito. Lucas. Y se vuelve a despuntar acá arriba. De tal manera que de los cuatro lados se va a hacer eso, por dentro y por fuera. Para que nos quede un tubo, nos va a quedar un tubito de la pata. Y se vuelve a despuntar acá arriba. Aquí, en esta parte, de la pata de atrás, igual, lo vamos a despuntar para darle forma. Tiene que ser una forma natural de su pierna. Aquí, la parte de atrás, también, normalmente les crece más arriba que abajo de esa parte. Entonces, tienen que emparejar en línea recta hacia, para que quede más compacto y se defina lo que es la angulación. Esto que está aquí, se llama angulación del corbejón hacia la cadera. Forma un ángulo y se llama angulación. Debe estar anguladito. Él, pues tiene poco pelo en el pecho, pero normalmente se hace de menos, pegadito al abdomen, hacia un poco más hacia abajo. Entonces, para que se le vea como darle forma al pecho. Que se le vea la profundidad del pecho. Esto debe estar sin pelo y debe estar limpio, para que pueda él transpirar normal. Si a veces hay perros que están nerviosos y se paran en un hule y dejan mojadito el charco ahí. Pero eso es porque sudan por ahí. Entonces, esto tiene que estar limpio. Y se recorda los dedos. Se le hace en forma de círculo para que quede mejor. Se ve diferente esto a esto. Se ve, le llamamos como con chanclas. Él tiene que estar cómodo para que se deje manejar. Como en esta forma. Yo estoy agarrando, tomando la mano y él está cómodo. Diferente de si yo le jalo por acá, ¿verdad? Entonces, ya está incómodo. Él debe estar cómodo. Lo menos posible, molestarlo para no lastimarlo. Es importante también rasurar las zonas, le llamamos higiénicas, ¿verdad? Ahora, lo hacemos con la hoja 10, rasurar el prepucio. En este caso, pues es macho. Todo lo que es esta zona de los genitales. Se quita el pelo para que no se le pegue el pelo, no se ensucie el orino, no se le quede en el pelo. Se rasura el prepucio. Y eso sería todo. Ya quedó. Su corte del cuerpo no debe de estar marcado ni delineado. Debe de ser un corte natural, desvanecido todo lo que es el cuerpo. Igual las patas también tienen que ser desvanecidas y darle una forma. No se le debe dejar muchísimo pelo en las patitas. ¿Por qué? Porque eso le va a estorbar para el movimiento. De esta manera, las cejitas les molesta menos la luz, su ojo se ve más redondo y más grande. Es lo que marca el estándar, que así debe de ser pelado. Para todos aquellos perritos que están cursando por alguna enfermedad, que sufrieron alguna cirugía, o perros muy activos, es importante que puedan recobrar la energía que perdieron. Y para eso está aminoácidos BID de Alevet. Aminoácidos BID oral es una fórmula perfectamente hecha para que tu perro recobre la energía, se recupere mucho más rápido y la verdad vale la pena. Sobre todo perritas que están desnutridas o perritos o animalitos enfermos o perros viejitos como Millaz. Aminoácidos BID oral les cae de maravilla. Consúltalo con tu médico veterinario. Es un producto de Alevet. Y gracias a Aminoácidos BID por traerle salud a nuestras mascotas y que se recuperen rápidamente. Aminoácidos BID, chécalo con tu médico veterinario. Síguenos en Facebook, Jackie Junior TV. Con Good Dog obtendrás los mejores beneficios para mantenerlo sano, con energía y sobre todo, feliz. Good Dog, alimento premium para perro. Good Dog, Good Life. Con Good Dog, obtendrás los mejores beneficios para mantenerlo sano, con energía y sobre todo, feliz. Good Dog, alimento premium para perro. Conoce más a tu mejor amigo. El Whippet es una raza de perros que pertenece a los lebreles. Los lebreles, como se les nombra en masculino o lebrela en femenino, son perros muy antiguos utilizados para la cacería. De cuerpo muy delgado, fuerte musculatura, patas largas y fina, cabeza y hocico alargados y orejas caídas, los lebreles son los perros más rápidos del mundo. Los lebreles son perros muy antiguos, sin embargo, el Whippet es prácticamente de creación reciente. Los criadores tenían como objetivo crear un perro igual al Great Hound, pero un poco más pequeño y veloz. ¿Esto por qué? Bueno, porque a finales del siglo XIX, el Great Hound era un perro que tenían solamente la nobleza. Y la gente de menores recursos y los mineros querían tener un perro tan hermoso y rápido como el Great Hound. Es por eso que se empezaron a hacer mezclas para generar el Whippet, al cual se le conoce como el Great Hound de los pobres. En parte, porque les digo, solo la nobleza podía tener Great Hound y ellos querían un perro más pequeño que costara menos mantenerlo. Para la creación del Whippet se utilizaron perros Great Hound, el Galgo italiano, el Fox Terrier y el Bull Terrier. A finales del siglo XIX, la cruza de todas estas razas dieron como resultado al Whippet, un perro de tamaño un poco más mediano que el Great Hound, pero tan rápido, veloz y hermoso como él. Al cabo de los años, la cría de estos perros resultó muy acertada, ya que eran perros sumamente resistentes en el trabajo, que combinado con la velocidad y la simetría de los aristocráticos Great Hounds, pues hacían un perro sumamente atractivo. De esta forma, nació el Whippet, que hoy conocemos y queremos en la actualidad. Al principio, el Whippet tuvo varios nombres. Uno de ellos era Perro que Trata de Morder o Snap Dog. Se cree que surgió porque cuando corría por una pista o se encontraba con un perro desconocido, tenía tendencia a tratar de morderse entre sí. Otro apelativo que recibieron fue el de Italianis, lo que indicaba su origen a partir del pequeño lebrel italiano. Se dice que el nombre de Whippet pudo originarse a partir de la palabra Whipped, que significa látigo en inglés, y debido al carácter despabilado de la raza y a su velocidad, es que se le llamó así, látigo. El Whippet nació entonces como una alternativa perfecta como mascota para todos los admiradores del Great Hound que tengan espacio limitado en casa. Los Whippets llegan a tener a la cruz una altura de 47 a 51 centímetros en los machos y en las hembras de 44 a 47 centímetros, y su peso es solamente de 10 a 15 kilos. El pelo es corto, fino y apretado y se aceptan todos los colores. El Whippet llega a vivir 14 años. Es un perro de carácter dulce, afectuoso y estable, con una relación muy buena con los niños y con una relación con otros perros digamos que satisfactoria. Good Dog, Good Life presentó Conoce más a tu mejor amigo. Servicio Médico Veterinario Canópolis A la vanguardia en el cuidado de tu mascota ¿Qué tal? Yo soy el médico veterinario Jaime Hernández Rizo y en esta ocasión vengo a hablarles sobre un tema muy importante que son los cachorros. Algo que es muy importante mencionar, cuando nos llega un cachorrito a nuestra vida, nosotros debemos ser conscientes al 100% de que estamos adquiriendo un compromiso que dura toda la vida. Al menos toda la vida de ese perro. Porque he visto lamentablemente muchos casos en los cuales adquieren la mascota por impulso, porque lo vieron bonito, porque les gustó, porque se lo regalaron, porque se lo encontraron, por lo que ustedes quieran. Y en el momento en el que empiezan a ver que hay una serie de requisitos indispensables, ¿cómo es llevarlo al veterinario? Que ese es el primer punto que uno debe cumplir. Darle de comer, limpiarlo, asearlo. Hay que invertir una cierta cantidad de dinero en su nutrición, en su salud, en su alimentación, en las posibles enfermedades que vaya a tener en su vida, que eso los desgasta y terminan abandonándolos. Y de ahí viene el serio problema que tenemos actualmente de tanto perro abandonado. Esto no puede ser, no se vale. Creo yo que es injusto. Yo no estoy en contra de la crianza bien dirigida, pero sí estoy más bien en contra de los propietarios que son insensibles y que no tienen esa capacidad de compromiso. Aquí yo les pido, por favor, comprometanse para toda la vida. Una vez que uno llega a ese punto que dice uno, voy a comprometerme con este perrito, voy a llevarlo y lo voy a sacar adelante toda su vida. Algo que debemos de hacer inicialmente es acudir a un médico veterinario para que el médico veterinario nos diga una serie de planes que son muy importantes como si se va a esterilizar, si lo queremos para reproducción, si debemos de hacerle a lo mejor una serie de cosas físicas al paciente como es la desparasitación interna y muy importante la desparasitación externa, ver que no tenga alguna pulga, un garrapatas, algún tipo de sarna, alguna enfermedad que pueda ser infecto contagiosa para nosotros porque para eso estamos los médicos veterinarios, para prevenir ese tipo de enfermedades que también puede ser un problema para el ser humano. Eso es algo fundamental siempre que llegue un cachorro a nuestra vida. Concluyendo, es muy importante primero tener el compromiso de adquirir la mascota y saber que va a durar 15 años en nuestra vida y que debemos de sacarla adelante todo ese tiempo. Y segundo punto, muy importante, acudir a un médico veterinario para que con él resolvamos nuestras dudas y nos pueda brindar un plan de vida de ese perro desde que inicia hasta que sean sus días finales porque nos va a tocar despedirlo y debemos de entenderlo de esa manera, pero que esté bien. Muchas gracias. Yo soy el médico Jaime Hernández Rizo. Nos vemos pronto. Servicio Médico Veterinario Canópolis. A la vanguardia en el cuidado de tu mascota. Jazz y Polito, les dan las gracias por habernos acompañado en una edición más de Jackie Junior. Gracias de verdad por estar con nosotros cada semana. Jazz está en este mes festejando su cumpleaños. ¡Ay, feliz cumpleaños! Polito, ¿cómo estás? Pórtate bien. Dile saludos a todos los que nos ven. Gracias por querernos y cuidarnos mucho. Que tengan una linda semana. Nuestras redes, Jackie Junior TV, están todas todo el tiempo para estar en comunicación contigo. Linda semana. ¡Ay, qué pasa! Con Good Dog obtendrás los mejores beneficios para mantenerlo sano, con energía y sobre todo, feliz. Good Dog, alimento premium para perro. Good Dog. Presentó Difarbet En pro de la salud animal, distribuidor exclusivo en México de aminoácidos BIT oral. Energía pura para tu perro o gato. Presentó Fragante Estén